Patricio Zamanigo, comisario municipal de la ciudad de Zamora, se refirió con respecto al incremento de los robos que se han suscitado en el transcurso de los días en la calle Diego de Vaca. Quiero felicitarlos porque se preocupan de estos robos que vienen suscitando aquí en nuestra ciudad de Zamora. En primer lugar, unos días antes le había comunicado a usted que yo tengo personal en diferentes lugares de mercado terminal, parque lineal, municipio, como le digo en la torre 3 que es ahora del gobierno municipal, en el canchón del municipio, pero no tengo personal quien recorre por las calles por las noches. La autoridad del orden municipal indica que se le ha invitado a una reunión de trabajo en la gobernación para articular entre otras instituciones y buscar una solución para estos inconvenientes que se vienen suscitando. Pero he sido invitado con un oficio del señor gobernador para hoy a las 11 de la mañana tener una reunión sobre la seguridad ciudadana que vamos a tener conjuntamente con el coronel de la policía, Luis Fernando Miño, la señora ingeniera Brigitte Patiño que es directora provincial de servicios de rentas y el doctor Ramiro Cuenca que es intendente de nuestra ciudad. Hoy a las 11 recién vamos a tomar medidas y vamos a ver qué medidas tomar para poder contrarrestar estos robos que se vienen suscitando aquí en nuestra ciudad. Samaniego indica que el gobierno municipal de Zamora está listo para brindar su aporte con el objetivo de reducir el índice delincuencial. Así es, el gobierno municipal está listo para presto con toda su gente, con todo su equipo para contrarrestar estos robos que se vienen aquí y nosotros estamos listos para apoyar en cualquier momento, mi amigo. En el mes de agosto algunos funcionarios acceden a sus vacaciones y por esta razón dejan sus hogares desprotegidos ya que se movilizan a otras provincias. Samaniego hace algunas recomendaciones. Este, a la ciudadanía que tenga, ahorita es en tiempo de vacaciones, que deje echando llave bien sus puertas o también tenemos un equipo que hay, que se contrata de vigilancia privada para ver, para así evitar tanto robo que existe aquí. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Samaniego.